Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, maestras, maestros? Saludos para todos y bienvenidos a este su canal, Profesor Carlos Villarreal G, esta comunidad de aprendizaje virtual que, gracias a todos ustedes, crece, crece y sigue creciendo. Y pues si es la primera vez que nos acompañan, no olviden apoyarnos con esa suscripción, regalarnos un like y dejarnos sus comentarios, así como compartir este video para seguir llegando a más y más compañeros. Maestras, maestros, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Es un tema un poquito delicado, un tema complejo, álgido, espinoso, podríamos definirlo, porque involucra a los procesos de UCCAM, de promoción horizontal y al magisterio, que ojo, es una persona, o quiero pensar que nada más es una persona, el encargado de desarrollar estas prácticas que, por culpa de una minoría, terminan englobando o clasificando, etiquetando a todo el magisterio y nos van a decir maestros tramposos, maestros ventajistas, maestros corruptos. Caray, es difícil el tema, pero, por otro lado, no sé si se puede ver como ese meme donde aparece la persona que está triste y acá difuminado la cara feliz. Es una persona que, de ser cierto, porque esto vamos a colocarlo como supuesto, no tenemos tampoco la certeza de que sea cierto, juega con las cartas de la UCCAM. Toma el juego que ofrece la UCCAM y le da una sopa de su propio chocolate. ¿Por qué? Quiero pensar que es un maestro de nuevo ingreso y él mismo lo señala, ahorita lo vas a ver, dice, ni en sueños lograría yo la promoción horizontal, ni en sueños. ¿Y qué hizo? Se inscribe, participa y puso a la venta el examen como tal, es decir, él no hizo el examen, él ingresó al sistema, capturó el examen lo más rápido que pudo y mandó a quien le pagó esas capturas del examen. Así tal cual. Desnuda un sistema de UCCAM que todos sabemos que está mal, parece que todos lo sabemos menos a de la piña y compañía. Los hace ver mal, si esto es cierto, los hace ver mal, porque pues no sabemos si vaya a ser inclusive algo la UCCAM con esto. Y maestras, maestros, pues en cierto modo no podemos alegrarnos, no voy a justificar ni voy a defender lo que hizo el compañero, pero sí deja ver que ese piso parejo que pregona la UCCAM no está, que ese país maravilloso donde las maestras y los maestros cuentan con las mismas posibilidades de adquirir el incentivo no existe y que él aprovecha esos resquicios, esos recovecos que deja la UCCAM para hacer el negocio del año. Tal vez no va a obtener, de hecho no va a obtener su promoción horizontal, pero de ser cierto imagínate lo que pudo haber ya ganado esta maestra o este maestro. Y te muestro la evidencia que me mandan a mí, tal cual, es una imagen, así me la mandaron a mí en captura. Y ve lo que viene por acá, es de Outlook, de hecho es un correo de Outlook. Aquí tapé algunos datos de bandeja de entrada, de salida, correo no deseado, que bueno, pues quien lo recibió, de quien sea esta imagen, vaya que tiene muchísimos correos sin atender, pero estos aquí yo los cubrí y vean, dice el remitente examen de UCCAM me genera ciertas dudas a mí porque veo como que está como que muy marcado esto o no sé si alguien lo mandó y se edita para poder proteger esos datos. Realmente no lo sé. Para la persona que lo recibió, así saca la captura y me lo manda. Y mira lo que dice. Hola, ¿qué tal? Gracias por ponerte en contacto. Mi nombre es Edgar y por motivos de seguridad y protección no puedo revelar mis apellidos. No sé si sea el mismo Edgar que yo lo vi con el maestro Jaime Mendoza, Jaime Uchiha de Soy Docente. Él lo puso en Twitter, si no mal recuerdo. Entonces no sé si sea el mismo Edgar. Se llama igual, entonces no sé si sea el mismo Edgar. Espero me comprendas. Si has enviado correo a esta dirección significa que te interesa conseguir el examen de UCCAM. Te comento que puedes confiar plenamente en mí ya que soy docente y lo escribe, ¿no? O sea, lo peor es que este fulano Edgar lo escribe y voy a participar en el proceso igual que tú. Con la diferencia de que yo no pienso concursar. Lo único que haré será ingresar al examen, tomar capturas de todo el instrumento y proporcionarte toda la información que requieres para que puedas obtener una excelente y gran puntuación. Excelente y gran puntuación, ¿no? Pues no sé, inclusive ahí a mí no me gusta esa redacción, pero ahí está. Excelente y gran puntuación. Ahora, dirán ustedes, maestras, maestros, oye, pero ¿cómo? Pues si todos íbamos a hacer el examen a la misma hora, ¿cómo que se va a meter? ¿O se lo iba a vender nada más a los de en la tarde? ¿O qué iba a hacer? O sea, no, el chico o chica, porque puede ser una mujer, una maestra disfrazada, este, que ponga como nombre Edgar para todavía confundir más al enemigo, ¿no? Él lo tenía todo completamente planeado. Ve, te comento, la intención de hacer esto es desnudar el terrible sistema de UCCAM y sus tontas reglas. Yo tengo solo tres años de servicio, recién estoy terminando mi maestría, no tengo los cursos completos y ni en sueños, como te lo dije, él así lo señala, ni en sueños alcanzaré la promoción. Pero, y bien, ¿eh? Pero, tú puedes lograrlo si confías en mí. Te mandaré todo el examen y podrás buscar las respuestas en internet. Una vez hecho esto, puedes ingresar hasta dos horas después de que inició tu examen, reportando fallas en electricidad o conexión. Esto, maestras, maestros, caray, ¿a quién se le ocurren estas cosas? Salvo a una persona que estudió el proceso y dice, ok, si les están dando posibilidad de ingresar a los maestros hasta un par de horas antes, ya con el examen o con las capturas en mano, ellos van a ingresar y van a contestar en las otras dos horas que les restaban. Entonces, esa parte, maestras, maestros, de no habilitar una sede por parte de la UCCAM, ¡pum! Le sale el tiro por la culata. Aquí, no es que yo le aplauda a esta persona, pero, híjole, imagínate que este video lo tomaran en serio nuestras autoridades, que empezaran a decir, oye, es que si puede suceder, te lo repito, yo no tengo la certeza, a mí me lo mandan tal cual, yo así te lo estoy compartiendo. Entonces, imagínate que sí sucedió y me dicen que eran 5 mil pesos, 2 mil 500 al aceptar, bueno, te termino de leer el correo, 2 mil 500 al aceptar y 2 mil 500 cuando recibieras las respuestas. Con las respuestas a la mano, pegadas al frente de tu equipo o donde mejor dispongas, puedes jugar con este sucio sistema de UCCAM y ayudarme a demostrar que está completamente mal todo lo que hacen. O sea, inclusive se defiende o se escura diciendo, voy a demostrar que UCCAM está mal, jugando como ellos, jugando mal. Híjole, si deseas adquirir el servicio, solo debes pagar la mitad del costo en este momento y la otra mitad en cuanto te haga el envío de las capturas. Me comentaba la maestra que esta era una promoción que se habían encontrado por medio de Facebook y que ahí daba el correo al cual enviar esa información. Esa información, ¿no? Recuerda que si el sistema te da la posibilidad de jugar con él, el culpable es la UCCAM. Saludos. ¿Cómo lo ven, maestras, maestros? Entonces, yo lo catalogaría como el robo, el robo del año, ladrón que roba al ladrón, ¿no? Imagínate, digamos que 10 maestros, 10 maestros cayeron o creyeron en este sujeto, maestra, maestro, bueno, sujeto, mejor vamos a dejarlo así porque, híjole, pues, amigo Edgar, estás lejos de ser maestro con estas triquiñuelas, ¿no? Pero digamos que son 10, 5 mil pesos, ya son 50 mil pesos. Digamos que son 20, se llevó 100 mil pesos. ¿Le seguimos? Maestras, maestros, imagínense en un proceso en el que él supo y que tal vez era su plan desde un inicio, ni siquiera se preparó, no estudió, no invirtió tiempo, no invirtió esfuerzo. Lo único que hizo fue entregar su documentación, llevar al pie de la letra su proceso para poder participar y de pronto, paz, o sea, entro al sistema, a mí no me interesa que me vea la cámara con el celular, voy a estar sacando fotografías de reactivo, tras reactivo, tras reactivo, tras reactivo, 90 fotografías, las envío vía correo o WhatsApp o no sé cómo lo haya hecho, no sé cuál sería el medio que dispuso para el envío de quienes o a quienes supuestamente cayeron en esta parte del juego, ¿no? Que, ojo, yo no daría 2,500 pesos y decir, a ver, esta es la mitad ahorita y ahorita son 2,500 pesos, cómo se los voy a regalar a alguien que tal vez me vaya a estafar, pero considerando la situación y viendo el inmenso número de docentes que somos y viendo que cada uno tiene, pues, una moral diferente, maestros, no sé, no sé si logró engañar a las personas, si era una estafa como tal para nada más él llevarse esos primeros 2,500 y no hizo nada, o si realmente engañó a la USICAM completamente y engañó a los maestros, o bueno, jugó, hizo parte de la corrupción a maestros que a final de cuentas recibieron las fotografías, como él lo dice, o sea, puedes buscar en internet las respuestas, ¿no? Te mando yo las preguntas, vas buscando en internet las respuestas y luego ya buscas la manera de tenerlas a la mano, de tenerlas a la vista, si te vas a arriesgar a que el software de USICAM no te, no te cache. Ay, caray, pues yo, yo no sé, no sé, maestras, maestros, a mí esta información, ayer lo comentaba con los compañeros de, de, de fórmula, que estaban haciendo un live, les dije, yo traigo un chisme que es primicia y que, pues es complejo, es muy, muy complejo porque en primera, los maestros no deberíamos de prestarnos a estas situaciones, segunda, ahí está la fragilidad del sistema o de, de la USICAM como tal, en cómo alguien con malas intenciones puede aprovechar esta, esta terquedad de no querer habilitar sedes por parte de la USICAM para los maestros, de generar la posibilidad de que maestras y maestros, pues, quieran copiar, quieran hacer trampa. ¿Por qué? Porque no están en una sede, porque no hay nadie que los esté viendo, porque, pues, formas hay muchísimas, maestros, formas hay muchísimas y si algo tiene el mexicano es ese ingenio para, para buscar alguna alternativa para resolver cualquier cosa, ¿no? Hablo de resolver y si lo vas a, a, a volcar a, al hacer trampa, al jugar mal, pues obviamente que va a haber alguien al que también se le va a ocurrir algo, como a este chico o chica y desnudas nuevamente un sistema que todo mundo sabemos que está mal, que está trabajando mal y que a final de cuentas parece que los únicos que no se han enterado que están mal son ellos. ¿Qué más hace falta para que cambiemos esta idea de la USICAM? ¿Qué hace falta para que verdaderamente mejoren estos procesos, para que sean procesos parejos, para que sean procesos donde todos los docentes son incluidos, donde no exista la inclusión, la exclusión, perdón, de esos docentes que no tienen el dinero para una máquina con las especificaciones que tiene? Porque esta es otra cosa y es humillante que un docente no cuente con los recursos económicos porque tiene que mantener a su familia, porque está con alguna enfermedad, porque la computadora que él tiene la compró hace ya varios años con mucho sacrificio y ahora ya no puede comprar con el sueldo que gana, con ese grandioso incremento que le dieron, con ese pequeñito sueldo no tiene la suficiente solvencia para comprarse la herramienta de trabajo, que ojo, es herramienta para el trabajo, no personal. Herramienta que, caray, la tiene que comprar el mismo maestro, que no es inclusivo con estas personas que viven en las lejanías, en las zonas de rezago, que no tienen internet, que no tienen inclusive energía eléctrica o los servicios básicos y que tienen que trasladarse poniéndose en riesgo, gastando su dinero, llegando en condiciones un poquito más adversas a las que en casa cómodamente pudimos hacer el examen, donde está la inclusión que tanto se pregona por parte del nuevo modelo educativo. Parece que no hay congruencia y creo que esa es la palabra correcta. Congruencia entre lo que dicen nuestras autoridades y lo que terminan haciendo. Aquí está el resultado. No lo aplaudo, no lo defiendo, mucho menos me alegra por esta parte de la USICAME. No me da gusto, pero ahí está el resultado. Pones ese tipo de juegos, pones estas reglas tan, pues, nefastas que no hay piso parejo, que no hay inclusión como tú la manifiestas y este es el resultado. Maestras, maestros, déjenme su opinión. Obviamente para que exista la corrupción se tiene que prestar a alguien más. ¿Ustedes lo harían? ¿No lo harían? ¿Qué piensan de la acción del compañero? ¿Es o no es docente? ¿Fue una estafa? ¿Realmente jugó con el sistema de la USICAM? ¿Qué pasó aquí, maestras, maestros? Si tienes más información, inclusive yo te agradecería. Si tienes por ahí alguna captura de pantalla que nos pueda dar más información al respecto para seguir profundizando en este tema, déjamela también en los comentarios o mándame un mensajito. Ya quienes tienen por ahí mi número de trabajo ya saben a cuál número lo pueden mandar. Así es que, pues, vamos a seguir al pendiente de esta situación. Lo estaremos analizando también con el eduverso y estaremos viendo los puntos de vista de cada uno. Maestras, maestros, por mi parte el día de hoy es todo. Los saludo con gusto, como siempre. Les deseo una excelente semana y muy seguramente nos veremos en un siguiente corte. Que estén muy, pero muy bien. Saludos.